de las elecciones del domingo pasado en el Estado de México, Guahuila, Nayarit y elecciones de alcalde en Veracruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rubén Cortés, mi querido socio, usted lo sabe, y yo trataremos de un poco hacer un balance, ya le dije, de lo que ocurrió y de lo que se perfila hacia adelante. Por lo pronto ya le hablé de este conflicto postelectoral que se gesta ya en Coahuila, donde extrañamente el PREP paró de contar las actas cuando llevan apenas el 72%. Evidentemente eso ya puso a la gente en la calle. Ayer hubo más de 30 mil que integran un frente por la dignidad de Coahuila, en el que, figúrese usted, participa hasta Morena. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, socio querido. Estamos solitos esta noche. Estamos solos esta noche. Uy, pues, ganó Morena. Ganó Morena. Ganó Morena en solo tres años. Ese partido ha dado un brinco descomunal. Mira, ya Morena controla electoralmente, o es el más fuerte, en los tres estados del padrón electoral más importantes en el país. En la Ciudad de México tiene las cinco delegaciones más importantes. La Coctemoc, entre ellas, que es el corazón económico y político del país. Es la sexta economía del país, la colonia Coctemoc. En Veracruz, sí, el PRI y la alianza PAN-PRD acaba de ganar 112 municipios, sí. Pero 17 municipios, los más importantes, los tiene Morena. Jalapa, la capital, Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica. Y en el Estado de México, ni se diga, el Estado de México, pues, casi ganó. Entonces, se perfila Morena. Mira, más que Morena, López Obrador. Es el partido de un solo hombre. Ahora López Obrador está acompañando a su candidata de ayer para acá. El primer día no consideró importante acompañarla, arroparla el día duro, el día de. Y ese hombre se enfila cada día más al 18 ser la figura a vencer. Sobre todo, que ha sorprendido. No sé si te parece, esperaba el gobierno, yo creo, alguna reacción más grande de López Obrador, que cerrara el paseo Toyoka. No, no, está solamente haciendo lo que hace un demócrata. Está exigiendo un conteo serio y que se haga con justicia. ¿Qué te parece? Yo creo que ha sorprendido a ti también, yo creo. Muy sorprendente el comentario, sobre todo que conozco tu postura post-lítica. No, soy crítico. Soy crítico del personaje. Pero es cierto. Sí, es cierto. Es muy meritorio. Morena fue el partido que más votos sacó en lo individual. Claro. La chiquillada fue la que hizo en su alianza con el prigo gobernador. Un saque oficio tremendo de la chiquillada, porque perdieron registro. Sí, claro. Pero hizo gobernador o ayudó a Alfredo del Mazo a ser el aparente gobernador electo. Todavía apenas van a comenzar mañana los cómputos oficiales, pero todo indica por la ventaja de 170 mil votos que difícilmente la van a voltear. Yo matizaría un poco lo que acabas de decir. Sí, efectivamente, Morena está haciendo una hazaña. Tiene apenas dos años, diez meses. Morena no, López Obrador, ¿eh? Es el partido de un solo hombre. Vamos a ponerlo, el partido de un solo hombre. También hay un aparato que trabajó. Hubo operadores como Monreal que son bastante buenos en que saben cómo mover el voto. Como Eva Cadena también, ¿eh? Sí. En fin. Y como Jacob Polenki. Eva Cadena, ya rompiste el discurso que traías, ¿no? Efectivamente, sí. Simplemente, sí te diría que gana en ese sentido. Y pierde en otro. Es decir, esta oriola de invicto, esta oriola de invencible, perdón, que la gente ya le colocaba en el 18, esa ya no está. López Obrador es derrotable. O sea, ahí se vio, porque él invirtió personalmente todo su esfuerzo. ¿Cuántas veces estuvo en el Estado de México? No, pero ganó. ¿Cuántas veces que ganó? No ganó la gubernatura. No, no ganó. Quizás no la quería ganar, ¿eh? Bueno, eso ya es especulación de que no la quería ganar para que no hubiera más gobierno. La noche de la elección no estuvo con ella, con la candidata. Estaba en un estudio detrás de un librero, ahí delante de un librero, como si fuera un ser sobrenatural. Yo lo entiendo más. Desde lejos. Mientras todo el mundo estaba con la camisa remangada con sus candidatos. Él estaba lejos. Bueno, está bien, no ganó. Realmente no ganó. No ganó. O sea, el que ganó, ganó. O sea, y el que ganó, y la que ganó no fue su abanderada, Delfina Gómez. Sin restarle méritos a todo el avance que tienen los de Morena. Pero hay que ubicarnos en la realidad. Es decir, él fue prácticamente diario. Estaba en el Estado de México. Prácticamente él hablaba en los mitins. Prácticamente él, él fue el candidato y Delfina casi casi la acompañante. Eso lo sabes. De 62 actos de campaña de Delfina, López Obrador acaparó 45 para él, para su campaña personal. Abonando a lo que te estoy diciendo. O sea, fue una, digamos, una cruzada casi personal que tuvo Andrés Manuel en el Estado de México. Y, pues, finalmente no logró el objetivo de hacer gobernadora a Delfina. Ayer endureció un poco el tono. Ya volvió a hablar o volvió a decir que él no va a reconocer los resultados de un fraude electoral. Que él no va a reconocer si se confirma el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero dejó claro que ni va a bloquear Paseo Toyoacán, como tú lo acabas de decir. Simple y sencillamente porque tiene agenda hacia adelante. Si hubiera acciones de carácter más radical, yo creo que pondría en riesgo este capital que tiene y que quedó en evidencia a pesar de que no lo descapitalice como antes, por ejemplo, cuando se lo reforma. Y que tiene que seguir, sobre todo que está, de lo que debió haber hecho en el 12, a la conquista de votantes que no le son suyos, porque siempre se dirigía en el 12 a los que ya tenía asegurados. Se le olvida que hay que conquistar, ampliar el universo de votantes que son favorables a Morena. Por eso este coqueteo con los empresarios, por este grupo de empresarios que él... Fíjate, socio, que si yo creo que ha perdido en algo, yo creo que ganó muchísimo, fíjate, muchísimo. Está perdiendo por, ¿cuántos votos dijiste tú? Yo tenía un cuarto de millón casi. 170 mil. 170 mil. Que son los votos que dio Panal, que dio Encuentro Social y que dio El Verde. El Verde. Ahora, yo creo que donde perdió López Obrador, en la percepción de los observadores, no en la percepción del votante, es que se demostró que es igual que los demás. O sea, todo este asunto de las grabaciones de su hijo, o sea, su hijo, su hijo que es un muchacho, está por delante en la estructura de Morena, es un partido familiar, está por delante de figuras connotadas de la política nacional que están con él ahí, sin embargo, el hijo se ve que es el que hace todo, la grabación está con J. Cole, que además cuando J. Cole dice que era una transacción que estaban haciendo para un grupo musical que iba a tocar en Veracruz, en un pueblo recóndito de Veracruz, y el niño dice, es que mi papá lo autorizó. Ah, por favor, hasta grupos musicales autoriza el hombre. Y todo esto de Eva Cabena, todo lo de Delfina, el diezmo de 10% que le quitaba a los trabajadores. Yo creo que en la presencia de los observadores, no de la gente, porque a la gente no le interesó eso y la gente fue a votar, y votaron por Morena, o sea, por ese tris que estás mencionando, y es que pierde Morena. Es en eso que se ve que es un partido que opera igual, que opera igual que los otros, ese desaseo que se vio en esta elección, un desaseo que deja mucho que desear en nuestra democracia. Nuestra democracia es muy fina, Pancho, en el arranque y en el final del proceso, pero por el camino hay un desaseo lamentable y censurable. Nos quedan tres minutos, tenemos el problema de la Puebla. Hubo un asunto muy extrañamente inusual, que es, perdón por la redundancia, pero eso de que dejan de contar en el PREP, después de computar el 72% de las actas, ¿qué pasó con el otro 28%? ¿Por qué no se computó? Hubo 28 mil personas en la calle ayer, integrando un frente por la dignidad de Coahuila. Y fíjate nada más la composición de ese frente, quienes están a la cabeza. Está Javier Guerrero, un experista que la jugó como independiente. Él era muy, muy cercano a Beatriz Paredes. Está el candidato obvio de Morena, no obvio, sino sorpresivamente también está el candidato de Morena, Armando Guadiana, se llama. Sí, pues Morena se sumó a todo. Está Memo Anaya. Ahí, ahí, como todos sabemos, nos quedó un minuto, Margarita Zavala y Ricardo Anaya, se vieron las caras, no se hablaron, pero cómo se tiraron en declaraciones. No es un gran resultado para Anaya, yo creo que gane o pierde a Coahuila. Yo también coincido. Gane o pierde a Coahuila, yo creo que esa cara de muñequito de pastel que tenía hace un año, cuando ganó siete gubernaturas y el PAN gobernó a 40 millones de mexicanos, 11 estados por primera vez a la vez. Este año tiene una carita de pollito mojado, muy triste. Pero acuérdate que, y responsablemente cantó triunfo en tres de los cuatro estados, antes de que las pronunciara la autoridad electoral. Los únicos que faltaron por salir a decir el domingo que habían ganado fuimos tú y yo. Sí. Sí. Así es. Recordaba hace poquito un compañero Ángel Vivero, Ángel Verdugo, perdón, de Excelsior, lo que decía, solía decir María de las Heras, la fallecida encuestóloga y muy respetada, que en México no hay candidatos perdedores. Todos ganan. Tuvimos seis ganadores en las tres elecciones de gobernador. Nos tenemos que despedir. Ya apareció el pizarrón, el odioso pizarrón, pero... Gracias, Pancho. El tiempo es el tiempo. Linda plática contigo. Y se nos fue más rápido que con el invitado. Pues sí, pues... Y la cita, la cita la tendremos, usted lo sabe, el próximo miércoles 21 a 45 en este programa Desde la Trinchera ADN 40. Muy buenas noches, socio. Socio, muchas gracias.